Bueno, por la valoración que hacemos, la reunión que hemos tenido hoy es para poner, hacer puntos en común y analizar la sentencia del compañero Shano y hacer ver al personal que aún teniendo esta sentencia en contra no está todo perdido. Hay circunstancias personales y distintas en cada una de las sentencias que han venido del cuadrado social que nos hacen pensar que no tienen por qué ser iguales. La verdad es que esta sentencia crea un precedente, sobre todo con la sentencia del Tribunal Supremo de este verano, de julio de 2013, pero también pensamos que tenemos suciente base jurídica para poder recurrir esta sentencia porque desde el año 98 hasta 2013 el Tribunal Supremo decía totalmente lo contrario a lo que dice ahora. De todas formas, la apuesta en común que queremos hacer es más abrir un debate de la situación que se está dando, no solo a nivel local con los barrios, sino que esto no solo influye aquí, sino que está incluyendo en todos los ayuntamientos de España. Queremos conseguir que se abra el debate desde el punto de vista que creemos que se haya hecho un cambio legislativo encubierto porque desde el punto de vista de la legislación no ha cambiado nada, no hay ninguna legislación nueva que haya cambiado para que el Tribunal Supremo haya cambiado los criterios que tenía hasta ahora sobre el personal interino por un lado y lo que somos nosotros, que somos personal indefinido no fío.